Hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego. Hoy os traigo un pequeño juego indie llamado The Cellar. Es un juego que es de terror, con unos gráficos muy retro. Realmente la historia no se muy bien de que va, creo que tiene algo que ver con... No se si es un colegio o un instituto o una universidad abandonada, creo. Y también debe haber como que hay niños desaparecidos o niños raptados o algo del estilo. Pero vamos, no se mucho más de ahí, así que nada, vamos a darle ya a comenzar. Vale, tengo linterna, muy bien. Este juego en teoría tendría que ser únicamente de un solo capítulo, ya que creo que es bastante cortito. De acuerdo, pues nada, vamos... Vale, estoy mirando un poco los controles. Que veo que no tengo mucho más. Ni siquiera hay botón de correr. Vale, ¿esto que coño es? Es raro. Es raro. De acuerdo. ¿Qué más? La verdad es que se ve bastante oscuro. Luego, como ya sabéis, a la hora de editar subiré el brillo y modificaré el contraste para que el brillo se vea mejor. Pero yo ahora mismo lo veo todo muy, muy oscuro. Vale, esto no se puede abrir. Vale, no tengo botón de, digamos, de abrir puertas. Simplemente empujar y ya está. Porque es... No pulso nada. Simplemente la empujo... No puedo avanzar. Señor oso viene. ¡Escóndete! ¿Dónde? Estoy muerto, ¿verdad? Eh... Eh... ¿What? Ya está, le he apalmado. Empezamos bien el juego, claro que sí. Ah, no. Estoy... Vale, eh... ¿listo? No. No puedo pasar. No. Eh... De acuerdo, entonces, supongo que el señor oso me acaba de raptar. Vale, sí, no son... O sea, son niños desaparecidos. Cinco. Yo me imagino que seré el sexto. Oh, vale. El tema de abrir puertas es raro. Porque la empujas y no sabes exactamente si la has abierto o no. Buah, se ve fatal. O sea, muy, muy, muy oscuro. O sea, es que es... Solo veo lo que tengo a un metro. Bueno, pues sin más, vamos a ver... Me estoy liando muchísimo, eh. Como se ve todo tan oscuro es que no sé ni por dónde meterme. O sea, todo tan oscuro que no me... De momento no me está transmitiendo... Ese nivel de terror que debería. Claro, no veo nada. Vaya por dios. Eh... Había una tele aquí, ¿no? Vale, pues es lo que... Es que el nivel de terror no lo estoy sintiendo pues porque no veo nada. De momento, eh... Tampoco sé muy bien... Por aquí es por dónde he venido, ¿verdad? Sí, vale. Tampoco sé muy bien si tengo que preocuparme de que me puedan perseguir. O simplemente es, digamos, recorrer la zona y... Y ver, ver el entorno. Bueno, lo que se dice ver no lo estoy viendo mucho. Todo sabe decirlo. Pero bueno. Vamos a ver. Vale, por aquí ha estado. Unas camas por aquí. ¿Esto qué es? Marcos de ventanas, parece. Sí. Otra habitación. Vale. Otro aula. Tendría que mejorar un poco la iluminación, por dios. Vale, eso es un mapa, pero se ve bastante... Si me acerco mucho se difumina, pues lo voy a ver de cojones. Bueno, pues nada, no me entero mucho. Uy, qué mal rollo. Ay, no puedo pasar. ¿Qué tengo? Vale, ya está. Vale, nada por aquí. Vale. Pues... Continuamos el camino. No, por aquí ha estado. Vale, por aquí. Puerta roja. Vale, me hace falta encontrar la llave, cojonudo. ¿Cómo encuentro la llave si no veo? Vale, me hace falta... Dos llaves me hacen falta. Genial. A ver, espera. Voy a seguir por esta habitación que todavía no la termino de ver entera. No quiero dejarme cosas a medias. De acuerdo. Pues no hay mucho más que mirar. Me atasco con cosas que no puedo ver. Vale. No hay ninguna llave. Tampoco aquí. Genial. Está tapiada la ventana. Vale. 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 Ah, una llave. Qué bueno. No me gusta. Normalmente cuando suena música, es malo. Quiero decir, si estoy totalmente en silencio y suena música, es malo. Vale. Nada por aquí. Me imagino que la llave verde la encontraré en la habitación roja. Vale. Yo que con el interno intento ver si algo se mueve al fondo. Pero es que no veo nada. A ver. ¿Te abres o te tengo que...? Ahora. Empuja. Ahora. Vale. Perfecto. De acuerdo. Seguimos rebuscando. Eh... Antes también había una tele y luego ha salido un screamer. Así que... Eh... Yo ya os aviso. Preparaos que puede venir otro. A ver, a ver, a ver, a ver. Efectivamente. ¿Este será el señor oso? Yo aquí no entiendo nada, la verdad. Una llave azul. Pero... A no ser que haya alguna puerta que no haya visto... La otra es verde. Vale. Pues por aquí ya nada más. ¿Por qué está cerrada la puerta? Ah. Esta es... Esta es verde. O sea, no... Efectivamente. Me hace falta otra llave. Entonces... Pues tengo que seguir rebuscando. Algo me he dejado por el camino. Igual alguna puerta que ni he visto. Ah, bueno, claro. La puerta azul. Qué coño. Anda. Vale. Puerta azul esta es. No, qué coño. Pero si la puerta azul es por donde yo estaba. Ah, no. Que aquí había otra azul. Bueno, qué. No te abres. No, no está muy para la labor. Pues... Vaya hombre. A ver. Por aquí. Algo que me haya dejado. A ver. Ahí ya brilla un... Aquí brilla algo. No. No. Va a ser que no brilla nada. Pues... Entonces... Tengo... Que seguir rebuscando por aquí. Sí, yo creo que por aquí ya me he metido antes, ¿no? Bueno, no me acuerdo si me he metido aquí. Creo que no. No me suena. No. Vale. Y es aquí yo. Ah, es la otra habitación. El aula, vamos. Eh... What the fuck? Qué pirámide, qué me estás contando. ¿El orden correcto? Vale. Ah... Y cómo sé cuál es el orden correcto. Vale. No. 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 Por aquí nada. Bueno, al menos por aquí se ve bastante mejor. Eso sí, no tengo linterna, eh. ¿Esto se puede abrir? No. ¿Se puede abrir? No. No. Ah, aquí hay otro. No, me parece que ese no es el adecuado ahora. No. Aquí no sé si hay una puerta. No, nada. No me deja cogerlo. No. Entonces será... No, nada. Ah, aquí hay otra puerta, que no la habéis visto antes. Vale. Se abre. Y entramos a... ¿Qué lugar es este? Vale, pero aquí qué? No hay... No hay ningún círculo de la pirámide. Ah, sí, hay uno. Bueno, pues aquí hay algo. Pero no pasa que no. Y ya. Ni más. Bueno, pues nada. Salgo. Salgo. Vuelvo aquí. Vale, aquí había uno recogido. Aquí no hay ninguno, creo. No. Pues no encuentro. Porque por aquí no veo que haya más. No, no hay ninguno. Esto no lo puedo coger, no voy a hacer nada con ello. No sé si esto tiene algo que ver Estos colores Vale, pues no sé Yo creo que tendría que coger este Aquí, no sé si hay una puerta Sí, tendría que haber una puerta Pero es como si estuviera tapiada o algo así Pero por qué no me deja coger este Pues no lo entiendo Y aquí tampoco puedo coger este de aquí No hay botón de saltar Tampoco de agacharse Pues, ¿cómo narices cojo este? Es que yo creo que ese es el siguiente Pero es que en ningún momento me pone lo de Pulsar la E para recoger No, va a ser que no Porque está nada Y aquí no hay si hay puerta, creo Esta puerta no sé si pega o qué cojones pasa aquí Y nada, volvemos aquí otra vez Es que encima como tampoco hay botón de saltar No puedo mirar si hay algo encima Bueno, yo creo que ahí arriba hay algo Desde aquí no sé si es una pieza o no No, por aquí tampoco Esto no puedo hacer nada con ello Pues me quedo sin ideas Pues nada No se puede hacer mucho más Si la pieza está ahí arriba Y no puedo cogerla No me deja cogerla Porque a mí me da que es la siguiente Porque si no El tamaño es bastante grandecillo Eso de aquí tampoco Tampoco me deja cogerlo A no ser que Hay que buscar algún otro Y no lo esté encontrando Pero es que tampoco hay Mucho más donde buscar ¿Qué va? Ya rebusco en todos los sitios Aquí tampoco Y aquí menos ya Hombre, si aquí puedo entrar Me imagino que será por algo Aunque no sé Cuál es ese algo Tiene más puertas No me he de coger nada Tampoco hay ningún objeto que coger Y como no me puedo ni agachar Ni pegar saltos Pues estoy un poquito como Aquí sin saber hacer Tendría que ser este Es que no sé si es fallo del juego O que yo estoy haciendo algo mal Que también puede ser Pues nada No puedo avanzar más Aquí me he quedado Están las maderas rotas Pero como tampoco Puedo hacer nada más Pues me quedo igual Básicamente Bueno, pues nada Voy a dejar el video aquí No sé si habrá algún siguiente video Con la continuación Yo no sé Miraré por internet A ver si O sea Por YouTube A ver si a alguien le ha pasado lo mismo A ver si es fallo del juego O fallo mío Bueno y claro Si veo que otras personas Cogen el que está ahí colgado Es que se ve Este verde Se ve a la primera Si veo que a alguien lo coge Es fallo del juego Que a alguien no me deja cogerlo No sé ni por qué Y si veo que la gente hace otra cosa Pues bueno Ya haré otro video Bueno, un segundo video con la continuación Y trataré de terminar el juego Así que nada Me despido un poco Sin saber A ver si habrá una continuación O si esto Si esto acaba así Así que nada Espero que haya disfrutado Aunque haya sido Corto y poco Espero que igualmente Que haya disfrutado Y nos vemos por los siguientes videos Un fuerte abrazo amigo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias.